Peluquería Hair Evolution Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento Dale a tu pelo el trato que se merece Peluquería Hair Evolution Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello Peluquería Hair Evolution, especialistas en ti Residencial Avenida Europa Una urbanización pensada por y para ti Equipada con 1.500 m2 de zonas comunes Pista de pádel Mesa de ping-pong Piscina Zona de barbacoa y solarium Un lugar acogedor en el que disfrutar con tu familia y amigos Viviendas diseñadas con el máximo detalle para adaptarse a tus necesidades del día a día Un hogar a tu medida, en plena naturaleza y a un paso del centro Europea de Viviendas, la casa que siempre imaginaste Gimnasio Galvez ha preparado para esta primavera-verano Una amplia variedad de actividades tanto dentro como fuera de sus instalaciones Acércate al gimnasio y te informaremos de todas las posibilidades tanto en actividades Como de nuestra nueva promoción para los meses de julio, agosto y septiembre Los tres meses por solo 100 euros Multisport Galvez, como siempre innovando en actividades La tradición, la calidad, el cariño Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor El sabor de Embutidos La Matanza Embutidos La Matanza, entera El sabor de Embutidos La Matanza, entera Almazán Almazán acoge este fin de semana la prueba Trialdón Villa de Almazán Y nosotros nos acercamos hasta allí en este impresionante Peugeot 5008 de Mateo Grupo Concesionario para conocer la prueba ¡Gracias! 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 Estamos con José Antonio de Miguel, alcalde de Almazán Muy buenos días Hola, buenos días Importante día hoy también para la Villa con este campeonato de Trialdón Cross de España Bien, pues importante fin de semana, ¿no? Importante fin de semana deportivo Son 21 años los que el Ayuntamiento de Almazán lleva haciendo esta prueba popular de Triadón Abel Antón, que en su día nos prestó su nombre Este año no va a poder asistir porque se encuentra afuera Pero bueno, yo creo que Almazán ya es una referencia también en el mapa deportivo Y los dos últimos años pues hemos elevado muchísimo el listón Hacíamos hace dos años un campeonato de España de Triadón por equipos Y hacíamos un campeonato de España el año pasado en categoría individual Y yo creo que esto no está al alcance de cualquiera Es mucho esfuerzo el que supone, mucho esfuerzo económico Con un poquito de ayuda también de la Diputación en este aspecto Pero sobre todo aquí lo que cuenta y lo que se lleva a trabajo Y lo que necesitamos es factor humano, que también contamos con ello Y desde luego pues es inestimable la ayuda que nos echan tanto la Guardia Civil La Policía Municipal, la Cruz Roja, todas las brigadas del Ayuntamiento Y así mismo la cantidad de voluntarios que surgen de asociaciones de Almazán Más de 40 personas, sin las cuales esto sería imposible Hay que cortar carreteras, hay que cortar calles Hay que poner en muchos sitios avisos Y con toda esta gente pues yo creo que lo cumplimos De otra manera sería impensable, ¿no? Y vale, este año pues el día fuerte fue ayer sábado Con la participación de más de 150 atletas de élite Los números 1 de España Que han venido a conseguir puntos para ser al final Pues por los números 1 de España, como digo Porque la prueba era clasificatoria para el Campeonato de España Y este año es la popular, la de Triathlon Cross Es una prueba ya un poquito menor, lo fuerte fue ayer Pero bueno, el tiempo esta mañana sí que nos va a permitir Disfrutar de esta prueba con todos los que se han apuntado Y bueno, pues dar al fin con ese 21 ediciones De esta Triathlon que de momento pues goza buena salud Y la intención del Ayuntamiento es intentar al año que viene Volver a hacer otro campeonato de España Por lo menos e incluso estamos viendo la posibilidad De hacer algún europeo Hablabas de la prueba de ayer con más de 150 participantes Clasificatoria para la Copa de España de Triathlon ¿Con cuántos participantes cuenta la prueba de hoy? Bien, la prueba de hoy va a estar en torno a 25 personas Porque también había muchos participantes Que acostumbran incluso del pueblo A participar en esta de hoy, en la popular Pero quisieron apuntarse en la de élite Y la verdad es que no hicieron mal papel Tenemos atletas de reconocido prestigio No en vano y no ha podido participar Pero tenemos aquí en Almazán A un campeón de Europa En la edad de más de 55 años Que también se va a presentar Yo creo que cuando se celebre el campeonato del mundo Y esta gente pues solía participar hoy En el Triathlon Popular Pero han querido hacer sus pinitos Con los de élite y se apuntaron a ir también Por lo tanto, bueno, pues hoy hay menos participación La prueba prácticamente se dará en las salidas Seguidas a la Popular y a la de Triathlon Cross Y bueno, pues yo creo que a la una hemos podido terminar A lo mejor tienen más facilidades los participantes de hoy Con el tiempo Les ha salido un día estupendo Al revés que a los de ayer Bien, yo cuando digo que hoy está el tiempo estupendo Hay que ver para quién interesa el tiempo Desde luego a los atletas les interesa un tiempo Como el de ayer El año pasado corrieron con unas temperaturas En torno a 34 grados y eso para ellos pues es fatal Y ayer pues estuvieron encantados con la temperatura No llovía, pero bueno, hacía fresquito Y hoy va a hacer calor No va a hacer tampoco excesivo calor Ahora a las 11 de la mañana cuando se dé la salida Entonces yo creo que esta mañana el tiempo va a estar bueno para todos Pero claro, la gente no quiere mucho calor Para correr Pero la gente que los está viendo Pues adquiere una temperatura agradable ¿Cómo ayuda también este tipo de pruebas a que se conozca el nombre de la localidad de Almazán? Bueno, pues yo creo que es importantísimo la referencia Porque viene muchísima gente El año pasado teníamos pues más de 500 participantes Que vienen con muchos de ellos con acompañantes Muchos de ellos vienen los días previos No vienen el mismo día de la carrera Sino que el que puede ya está durante toda la semana entrenando Y al final pues yo creo que esto es una correa de transmisión Tantísima gente que viene, conoce nuestros parajes Conoce nuestros circuitos Y las posibilidades de practicar deporte en plena naturaleza En unos sitios tan estupendos como los que tenemos aquí Y esto se corre, ¿no? Esto se habla y se va extendiendo de viva voz Y yo creo que el resto del año pues vemos la cantidad Como está creciendo La cantidad de turistas, muchísimos De fines de semana o entre semana Que vienen sobre todo con bicicletas, ¿no? Y estamos verdaderamente sorprendidos Muchísima gente que está haciendo la ruta del Duero Y yo creo que estas pruebas pues contribuyen de una manera estupenda A promocionar también turísticamente Pues no solamente Almazán sino toda la provincia de Soria Muchísimas gracias alcalde Pues muchísimas gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!